En Intrusos contamos hace algunos días que habría una nueva denuncia, una exposición ante la justicia porque Nicole no se llevaría bien con las nenas, no sería el mejor ambiente familiar. ¿Esto es así, esta denuncia, esta exposición? Mirá, hay un tema de que no podemos... A realidad yo sí puedo hablar, pero bueno, se entiende que como soy la pareja de Fabi, básicamente no. Hay un pedido de que no puede hablar Fabi ni nada, entonces bueno, yo respeto eso y no voy a decir absolutamente nada porque también nos vamos a tener un quilombo nosotros. Claro, dejan que actúe la justicia, digo, en tal caso, para lo que se vaya sumando. Bueno, Fabi se maneja ahora con la justicia, con su abogada y bueno, están viendo esos temas, pero no podemos, él no puede hablar y tengo entendido que la otra parte tampoco, así que ninguno puede hablar de nada. ¿Y esto se suma a la cuota alimentaria que parece esquiva, a una suma de dinero en dólares que le debería Nicole a Fabián? Digo, ¿entra todo dentro de la misma bolsa? Eh, desconozco si son diferentes cosas o no. También entendamos que la justicia a veces es lenta y bueno, hay que esperar. ¿Les gustaría que se resuelva más rápido tanto a vos, a Fabián, como para estar tranquilos? A mí no me cambia en nada. No me cambia en nada. Estoy hace casi siete años con Fabi, o sea, ya pasó un montón. Ya creo que no necesito ni estar explicando porque al principio se bardea, no, esto es momentáneo, ya está, ya estoy con el tiempo con él, estoy bien, estamos bien en familia, no nos va a cambiar nada. Por supuesto que a veces cuando se acomodan esas cosas y sale a la luz las cosas que son realmente, está bueno para la tranquilidad de todos. Pero bueno, la justicia calcula que actuará como tiene que actuar. Siempre para, Mika, también. Sí, sí. ¿Viste? Siempre, hasta los peores momentos para... Ahora, 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 un tiempo que no paraba. Habla, y también tiene como una seguridad que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Sí. Siete años pasaron, es verdad, ya no tiene que seguir dando explicaciones por qué... Y fue la sombra de mí que iba a estar siempre. El problema para mí es que lo judicial sigue. Tienen muchas causas... Doce. Y esto sigue y... Bueno, son los enojos, chicos, lo que hablábamos antes. Por eso. Cuando los enojos, cuando no se va ese enojo, digo, claramente siempre algo que suceda te va a generar que, digo, carta de documento, una cautelar... Viste que siempre decimos la separación con abogado, sin abogado. No, no, que es con abogado. Cuando hay con abogado... Bueno, ahora, de hecho, Cubero cambió de letrado, pero, a ver, sigue la batalla judicial y no es solo por lo económico. En este caso, es mucho más un tema de familia y, siendo súper cuidadosa, ya llegaron a una instancia en la que hasta las nenas han ido a la justicia. ¿Se entiende? Digo, hasta las nenas están ya involucradas en hablar con personas de la justicia. Pero porque están en edad que ellas son... Siempre los niños son escuchados, pero se los puede, claro. Pero, digo, no pueden, no hay manera de ponerse de acuerdo, más allá de lo... Porque ellos en lo económico quedó ahí un pequeño saldo que, desde un lado te dicen que Nicole le debe a él, desde el lado de Nicole te dicen que nunca le pagó el alquiler, lo que quieras, pero, digo, no es tan significativo lo económico. Pero siguen con batallas judiciales y con un montón de causas en los juzgados de familia. Y están con cautelares mutuas. Él no puede hablar de esas, él se lo puede hablar de él. Igual es interesante lo de Mika. Y por una de esas causas dicen que no quiere, me decían a mí, que más allá de lo de los mapuches, que Nicole ya no quería más tener que enfrentar a las cámaras en los ocho escalones. Lo que pasa es que también ella está preparando uno de los momentos más importantes de su vida, que tiene que ver con este casamiento, con esta nueva etapa. Y la verdad que también no debe ser difícil salir y encarar constantemente... No, pero aparte no olvidemos que la familia de Manu hoy es una familia, digamos, distinta a la que ella realmente tenía. Hay una familia que se cuida y cuida mucho, que no le debe estar gustando todo el tipo de cosas. Y aparte porque hay operaciones comerciales también que se le pueden provocar. ¿Y qué va a hacer Nicole? ¿Se va a retirar su carrera porque no le saca más un desfile? Va a ser peor porque cada vez que aparezca Nicole en algún evento, va a ser peor porque va a generar más histeria y la van a perseguir igual las cámaras. Va a ser modelo. O sea, no entiendo por qué deja de trabajar para que no la busquen las cámaras en la puerta del trabajo. Gente con la que he hablado, a partir de que ella se baja de los ocho escalones y para dedicarse también al casamiento y todo, lo tiro, no lo tengo confirmado para nada. La posibilidad de ser madre junto a Manu Urcera, que es algo que ella y él desean un montón. Bueno, su círculo de amigos desconfía para bien y piensan que capaz ella dé esa grata noticia, novedad. Será como posteó para el Día del Padre. Por eso para el Día del Padre posteó, dando un regalo a él, diciendo feliz día, papucho.